Y regresando al evento de Apple en WWDC, Apple anunció algo bien interesante para Estados Unidos que se llama Apple Pay Later. Esto es básicamente meses sin intereses, te dan cuatro meses para hacer un pago y creo que lo dividen en cuatro el pago, ¿no? Entonces puedes comprar básicamente lo que quieras, no tiene que ser un producto de Apple, o sea, funciona como Apple Pay en cualquier establecimiento y puedes decir, puedes escoger, ¿sabes qué? No lo quiero Apple Pay, lo quiero Apple Pay Later. Entonces te lo dividen en cuatro pagos y así como que es más fácil pagarlo. No hay nada de tasa de interés, no hay nada de penalización ni nada. Entonces se cobra como cualquier crédito que te da una tarjeta de crédito o un banco. Pero lo interesante aquí que dice la nota que Apple es como más o menos un banco, es el título de la nota, porque es la primera vez que Apple toma la responsabilidad financiera. O sea, Apple no le está dando esta deuda a un banco, Apple está tomando esa, le llaman responsabilidad financiera. Entonces si tú me dices, oye, yo quiero Apple Pay Later, este iPhone lo voy a pagar en cuatro pagos. Ese dinero Apple lo pone enfrente, o sea, Apple de su dinero, no de otro banco ni nada. Apple te cubre esa parte y tú le pagas a Apple de regreso, ¿no? Y esto es interesante porque, por ejemplo, el Apple Card, que está ahorita en Estados Unidos, funciona a través de Goldman Sachs, funciona a través de un banco y tienen ahí una relación y Goldman Sachs se encarga de todas las transacciones y todo y así. Pero es la primera vez que Apple trabaja como más o menos una financiera. No es un banco técnicamente y legalmente, no es un banco Apple, pero Apple Financing ahora existe y es real y es bien interesante. A mí se me hizo padre esto, desafortunadamente no creo que llegue a México en los siguientes 10 años, pero es interesante. Y la manera en la que funciona es, básicamente, hacen un background check rápido de crédito, de que, oye, esta persona tiene buen historial crediticio o no, para ver si le otorgan el Apple Pay Later o no. Y aunque no está confirmado cuánto es, dice CNBC, está prediciendo que va a tener más o menos como mil dólares de máximo, o sea, mil dólares de límite. Entonces no va a ser así como que, hey, voy a comprar un carro de 50 mil dólares y te lo pago en cuatro meses. Este, sino es para, pensado para compras de mil dólares para abajo, o sea, compras más, si compras un iPad o compras un, algo así, ¿no? Que lo puedas pagar en cuatro pagos en vez de todo de jalón. Yo soy fan, 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 fan de no utilizar dinero que no tengo. Este, no sé, no sé si soy muy codo o me da miedo mucho el crédito o así, pero yo, güey, si no tengo el dinero en el banco, no lo firmo a crédito porque me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque te cobran muchas tarifas luego si no pagas y esto. Te dicen que es meses sin intereses, pero luego si te pasas de esos meses, ahí es donde te cobran, empiezan a cobrar intereses y demás. Entonces yo nunca firmo nada si no tengo el dinero en el banco. Este, pero bien interesante que Apple ahora está abriendo su rama de servicios a también tener una financiera. Pues está, no sé, más de lo de la nota me quedé pensando en lo que dijiste de que no firmas nada, güey. Pero, pues sí, digo, principalmente, pues yo creo que a mí me llamó la atención porque muchas veces quieres comprar algo y dices tú, oye, pues, yo en lo personal sí no soy tan fan de los meses sin intereses, pero sí los uso mucho, soy más de, oye, prefiero, no sé, vas a comprar, no sé, X, una tele o un iPhone, como en este caso. Y dices tú, oye, te gastas los treinta y tantos mil pesos que cuesta el iPhone que tú los tienes, como tú dices, yo los tengo en el banco, no me los gasto, pero quiero tener liquidez por si se ofrece algo. Sí. Entonces, pues, lo metes a meses, a lo mejor no lo metes a veinticuatro meses, a lo mejor lo metes a seis, lo metes a doce o así. Sí, sí. No, eso está bien, o sea, lo que yo digo es, no importa los meses ni intereses si tienes el dinero en el banco. Sí, exacto, sí. O sea, si tienes en el banco cero pesos o tienes en el banco tres mil pesos y luego compras un iPhone de treinta mil pesos a doce meses y vas a estar ahí todos los meses de que, oye, ¿con qué lo voy a pagar? Sí. O sea, ahí es donde yo recomiendo no meterte en eso. Sí, no, claro. Y el tema de lo de Apple, pues sí, yo siento que, pues que la verdad es que con todo el background que tiene y todo lo que... Y dinero le sobra. Y dinero le sobra, como tú dices, pues, es bien fácil decirte, oye, te doy un préstamo sobre lo que yo mismo fabrico. Sí. Sobre todo. Y ellos han de tener un análisis así detrás de las escenas de decir, ¿sabes qué? Igual y si ofrecemos cuatro meses sin intereses, vamos a tener más clientes a la larga. Sí. O va a haber más gente que va a comprar más. Entonces, a nosotros, yo como Apple, empresa trillonaria, no me importa recibir tu pago de 200 dólares un mes más tarde. O sea, no me afecta a mi bottom line, no me afecta a mi, no sé, a mis ingresos o así, ¿no? Entonces, yo lo registro como venta, como quiera, y quizá esto ayude a subir ventas o así. O sea, estoy seguro que hay una estrategia detrás de poder ofrecer esto. Pero también sé que es una herramienta muy útil para consumidores. Entonces, es un win-win. Este, es ganar, ganar, nada más, como dije, no saquen nada de crédito si no tienen el dinero. De hecho, por ahí leí, no sé si fue en Twitter, pero leí como que había raza que no estaba de acuerdo con esto porque podías crear el consumismo. No sé si lo viste por ahí. Como que a la gente como que es adicta a consumir y a comprar, como que pues te incentiva más y te lo ponen a mes sin intereses. Ya. O sea, porque no sé si en Estados Unidos, pero aquí en México, creo, si compras en la Apple Store directamente, creo que nada más hay dos tarjetas o una que te da mes sin intereses y las demás te cobran. Especialidades, pero te cobran un porcentaje. Entonces, digo, a través del Apple Store. Si lo compras en otra, en una distribuidora, pues ya es cada quien, pero directamente en Apple. Entonces, algo así leí como que estaba incentivando como que Apple como que de que endeudate, ¿no? O sea, algo así. Pues. Pero. Sí, pero pues todos ofrecen meses sin intereses. O sea, en cualquier tienda, si vas a Liverpool, si vas a Palacio de Hierro, si vas a Walmart, güey, en el H&B me han ofrecido. Y que quieres pagar el súper a meses. Y es que, güey, me voy a acabar el súper en una semana. Pero ya sabes que todo lo referente a Apple lo van a ver mal. Todo lo que da Apple. Sí. O sea, si Apple lo hace, está mal. Si lo hace el Soriana, no. Pero si lo hace Apple, sí. Entonces. Sí, pues sí. Va a haber gente que se va a quejar, obviamente. Este. Para mí lo importante con este tipo de cosas es, primero que nada, es una opción. No tienes que usarlo. Es nomás uno. No, entre más opciones haya, yo no tengo por qué quejarme de nada cuando te ponen algo opcional. Cuando hacen cambios de, ahora tiene que ser así, y de la manera antigua de hacerlo ya no se puede, ahí sí justifico más un poquito el enójate, quejate. Pero si te están dando nada más una opción más de, hey, aquí está esto, si lo quieres usar, si no, no. Pues que lo use el que quiera y el que no, no, ¿verdad? O sea, no hay por qué andar mentando madre por ahí en Twitter. Pero cada quien. Sí, sí. No, no hay por qué. Sí. Gracias por ver el video.